Le querían pagar menos por ser madre y mejor hizo su propia empresa. Alison Félix no podía creer lo que pasó en su trabajo cuando tuvo una hija, y su forma de reaccionar cambió el trato a las mujeres dentro y fuera de los Juegos Olímpicos. Luego de su debut en Atenas 2004, Alison Félix se destacó como una de las mejores velocistas del mundo y obtuvo un patrocinio con Nike, marca conocida por trabajar con atletas de élite. Pero su relación cambió cuando luego de años de enfocarse en su carrera, Alison decidió embarazarse. Luego de tener a su hija Cameron, volvió a trabajar para encontrar que ya no querían pagarle lo mismo. A pesar de todas mis victorias, Nike quería pagarme 70% menos que antes. Si eso piensan que valgo ahora, lo acepto, lo que no estoy dispuesta a aceptar es que sigan estas ideas en torno a la maternidad. Ella hizo pública su situación para poner atención sobre el problema de cómo las atletas a menudo son penalizadas por convertirse en madres y pierden oportunidades. Pero Alison vio esa situación de forma positiva, pues en 2020 lanzó su propia compañía de zapatos que se enfoca en empoderar a las mujeres con productos diseñados específicamente para ellas, además de que ella sí da licencia maternal y parental para sus empleados. Alison no abandonó el atletismo y también se volvió una defensora de la maternidad en las atletas, buscando equidad salarial y hasta apoyo a los padres atletas. Jugó un papel clave en el establecimiento de la primera guardería en la Villa Olímpica en los Juegos de París 2024, proporcionando apoyo esencial para el cuidado infantil a los atletas que no tienen quien cuida a sus hijos durante sus entrenamientos o competencias. Hablamos de atletas de países que pueden ser muy pequeños y no tienen los recursos. Sabemos lo caro que es el cuidado infantil. Ahora las cosas son diferentes. Hay mujeres que están en la cima de su carrera. Pueden tener hijos si lo desean y eso no significa que tendrán que dejar de competir. En Tokio 2020, solo tenían una sala con pocas sillas y unos espacios para que las madres amamantaran y las atletas se quejaron de que era muy pequeña, oscura y sin ventanas. Todo cambió para París 2024, donde hay un gran espacio dedicado para la guardería. Los atletas pueden reservar citas privadas o compartidas en la instalación. Pueden entrar hasta seis miembros de la familia. Tienen acceso a espacios privados para amamantar, una sala familiar para jugar y una estación de cambio de pañales. Y todo esto por madres deportistas como Allison que quisieron levantar la voz. Gracias a sus iniciativas, ahora docenas de madres y padres disfrutan de su trabajo sin descuidar por tanto tiempo a sus familias. Y este no fue su único logro por alzar la voz. Su franqueza llevó a cambios en la forma en que compañías como Nike manejan las protecciones de maternidad para las atletas, pues se reportó que revisó sus políticas para asegurar que las atletas femeninas no enfrenten reducciones relacionadas con el rendimiento durante 18 meses alrededor del embarazo. Si tenemos hijos, nos arriesgamos a perder ingresos de nuestros patrocinadores, durante y después del embarazo. Ese es un ejemplo de cómo la industria tiene reglas hechas por y para hombres. En medio de estos históricos cambios, Félix continuó destacándose en la pista. Compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ganando dos medallas más y convirtiéndose en la atleta femenina de pista y campo más condecorada en la historia olímpica. Su éxito sirvió como una poderosa declaración de que la maternidad y el rendimiento atlético de élite no son mutuamente excluyentes. Se despidió de la pista en 2022 como la atleta de campo más condecorada por sus 11 medallas olímpicas. Dos años más tarde tuvo a su segundo hijo. Se enfocó en su crianza y en seguir luchando por mejores oportunidades y derechos para las mujeres en el deporte. ¿Qué te parece lo que logró esta atleta luego de que la menospreciaran por convertirse en madre? ¿Conoces a alguien que haya vivido lo mismo que Alison Félix? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!